¡Hay un niño! ¡Hay un niño! ¡Mira, le pegaron! ¡Va a dar vergüenza! ¡Señor, va a sacar plata! ¡Pole, dejáis, weón! ¡Le pegaron a un niño! ¡Le pegaron a un niño! ¡Le pegaron a un niño! ¡A un niño menor de edad! ¡Oye, tienen hijos! ¡Tienen hermanos, weón! ¿Cómo se le ocurre? ¡Tenible! ¡Está sensible! ¡A un solo que están ustedes! ¡Estoy insultando! ¡Estoy insultando, weón! ¡Estoy insultando, weón! ¡Ya, ya, váyanse, váyanse, por favor! ¡Hay un niño! ¡Le están pegando a un niño! ¡Lo dejaron sangrando a un niño! ¡Tanquilo, weón! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Váyanse, weón! ¡Tienen hijos! ¡Represores! ¡Represores! ¡Nosotros somos pueblos igual que ustedes! ¡Deberían entender eso, señores! ¡Nosotros no estamos acá por nosotros mismos! ¡De verdad! ¡Hay un niño! ¡Nosotros vengo con mi mamá! ¡Nosotras manifestarnos por nosotros! ¡Somos pueblos igual que ustedes! ¡Igual que ustedes, amigos! ¡Usted tiene mi misma edad, amigo mío! ¡Nosotros no estudiamos, educamos! ¡Le pegaron a un niño, chicos! ¡Le pegaron en la nariz a un niño! ¡Lo tienen sangrando! ¡Vergüenza! ¡Eso debería darle, señores! ¡De verdad! ¡Nosotros somos pueblos igual que ustedes! ¡Gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Cuidado, Matías! ¡Aquí está la policía! ¡Mira cómo dejó al niño! ¡Le grabamos todo! ¿Está en la casa? ¡Ya, tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¿Con qué les pegaron? No sé. Le daron pensamiento. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías!